Vale más un gran amor que mil costales de oro Vale más un gran amor, por eso eres mi tesoro Valgo mucho junto a ti Y soy muy feliz contigo, vales mucho para mí Con el corazón te digo, olvidemos el pasado Y lo que diga la gente, lo que importa es que te amo Y me amas para siempre, olvidemos el pasado Y lo que diga la gente, lo que importa es que te amo Y me amas para siempre Vale mucho un gran amor, que en el perdón ha crecido Hoy sé que llanto sirvió, para reforzar el nido Olvidemos el pasado y lo que diga la gente, lo que importa es que te amo Y me amas para siempre, olvidemos el pasado Y lo que diga la gente, lo que importa es que te amo Y me amas para siempre Y lo que diga la gente, lo que importa es que te amo Y lo que diga la gente, lo que importa es que te amo